El que el centro de usos múltiples vuelva a pasar a manos del municipio a fin de atraer eventos que puedan generar una derrama económica y con ello un mayor desarrollo en la comunidad es lo que buscan actualmente las autoridades municipales de Cajeme. El alcalde Faustino Félix Chávez señaló que desde que inició su administración iniciaron las gestiones con bienes y concesiones del gobierno del estado para que dicho inmueble pase al municipio para lo cual ya existe una propuesta. Hoy gracias a las gestiones que hemos hecho junto con Toño Berumen, junto con Jorge Vidal ya hay una propuesta muy concreta en bienes y concesiones con Ulises Reyes para que nuevamente pase a manos del municipio este centro. Vio que en un inicio cuando el recinto fue operado de manera local por un patronato donde estaban representadas las cámaras empresariales, los organismos productivos y la oficina de convenciones y visitantes se pudo atraer un congreso al mes con la conducente derrama económica. La amplitud está diseñada para recibir este tipo de eventos, las áreas de exposiciones y sobre todo el auditorio, son muchas las ventajas. La amplitud, las áreas de exposiciones y el auditorio para 3.000 personas son parte de las ventajas de este inmueble. Félix Chávez dijo que actualmente están muy limitados con los espacios por lo que requieren del CUM para atraer más eventos como en el pasado donde los hubo de talla internacional. Se espera que sea en un mes cuando esto pudiera concretarse para lo cual se busca conformar un patronato exclusivo, aunque por el momento pudiera operarse por medio de la OCB o COPRESON. Con imágenes y edición de Antonio Roa, informo para las noticias TVP, María Celeste Rivera.